Como siempre lo he dicho, le tengo un tremendo cariño y amor a la institución y como he dicho, yo no soy mucho de abandonar los barcos, me gusta estar ahí pero ustedes saben cómo se maneja el fútbol y el fútbol muchas veces creo que el club necesita un remesón y a veces con estos cambios obviamente que pueden optimizar y mejorar lo que se está haciendo hasta el momento así que mi decisión va solamente por el hecho de aportar, de querer esto que mejore y no posicionarme en un encargo que a lo mejor, si hay un cambio puede mejorar ostensiblemente y eso se ha visto en muchos ejemplos durante lo que es Interfútbol Usted deja la dirección técnica, pero sigue ligado a la institución, ¿no? No, yo dejo la institución Profesor, ¿qué cree usted que fue el punto que gatilló esto? Bueno, para jugar dentro de la mala campaña, pero dentro de esta mala campaña ¿qué fue lo que lamentablemente no funcionó? Mire, yo la relación que tengo con los dirigentes, con el plantel para mí es excelente tengo muy buena relación con todos ellos simplemente en el fútbol mandan los resultados yo creo que nosotros hicimos un muy buen trabajo en lo que requiere entrenamiento, planificación pero a la hora de eso plasmarlo dentro del terreno, no se vio reflejado y los clubes viven de resultados, los técnicos vivimos de resultados y cuando no se da eso, obviamente que obedece a eso simplemente ¿Derechamente le falló el ocupador, por eso? No diría yo así, yo creo que nosotros todos porque es un todo lo que no se logra el resultado y ahí estoy burlado yo, porque yo fui el que asumí esta responsabilidad Si usted conforma el plan, usted indica uno directamente Sí, yo lo conforme ¿En su totalidad? En su totalidad